Me entrego de una vez Me he dicho al lado de la cabeza a dos pies Vemos los parrios que abajo va a llover Va a llover Solo llueve que no hay que ampar Ese culito me tira una trampa Yo te noto seca la garganta Vente un escalito de su mami que te encanta Monto este trineo baby que llego tu santa Me toco hace años pero se planea a bailar A ti te gusta cuando te canto a café Mucho sudor, mucho alcohol para cantar Es que este ritmo es lo que llamo a flumpa a ver Pégate un poco, que tú esa hoja Con esa boquita mi carne va loca Dos cervecitas, un coco loco Un maletín cuando fuimos a lo loco Pégate un poco, que tú esa hoja Con esa boquita mi carne va loca Dos cervecitas, un coco loco Un maletín cuando fuimos a lo loco Estamos en la lucha por la humanidad Muy lejos de la vida que deseamos Y dónde está la dignidad En esta oscura realidad Necesitamos más amor Sin rencor ni falsedad Mira Mira Oye Mira Rumba Nos volamos por la rumba Por eso Mira, dale alegría a tu cuerpo Que es la hora de bailar Rumba Nos volamos por la rumba La rumba La rumba La rumba La rumba Coramos por la rumba Visto lo rumbero Vamos Bravo 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 Eccoci anche il pubblico Apprezzato questa bella performance della scuola